Sí, vamos a ver, ojalá que tengamos cuoron hoy, debido a que varios legisladores están de viaje, algunos están regresando, otros todavía no regresaron, por eso esperemos contar con cuoron para poder sesionar, creo que hay temas importantes y más que nada en lo que hace a la situación que pasa día a día, en manifestaciones creo que vamos a tener distintos temas que van a abordar los diferentes diputados, el tema salud, el tema corrupción que hoy está a la orden del día y yo represento Rivadavia y allí es donde lamentablemente el día de ayer nos desayunamos con una noticia muy lamentable e insólita, insólita por parte de un juez de la provincia, precisamente de la ciudad de Tartagal, el juez Nelson Aramayo, donde comentemos a la audiencia que allí el día 29 de marzo el mismo juez había sacado un procesamiento contra el actual intendente Ata Miguel Gerala por peculado, peculado significa robo de dinero público, una denuncia que la había hecho la ex intendenta, en su momento intendenta, Marcela Carabajal, ante la procuración y por supuesto detrás de giro a la justicia y pasaron casi 5 años donde el juez se tomó demasiado tiempo, donde había pruebas contundentes, pruebas para avanzar rápidamente y bueno, se tomó mucho tiempo y el día 29 de marzo dictó el procesamiento de Ata Miguel Gerala, actual intendente. Pero cuál fue la novedad y cuál fue la triste noticia que recibió la gente de todo el departamento de Rivadavia y en particular de este municipio, que el intendente actualmente hoy, Ata Gerala, presentó un escrito ante el juez para desistir de la querella y o casualidad el juez le da a este que a él que es imputado, le da lugar, o sea que él mismo le pide al juez que no lo siga investigando y el juez le da lugar, estas son cosas que son increíbles, yo creo que estos hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos y por supuesto la connivencia que hay entre la justicia, que lamentablemente tiene un papel lamentable, no tengo duda que está respondiendo a padrinazgos políticos que por ese motivo están ocupando cargo y en este sentido esto le hace mal a toda la sociedad. Es lamentable cuando todos los ciudadanos argentinos están pidiendo que vayan presos quienes roban, que se los condene a los que cometen hechos de corrupción y que devuelvan la plata que se llevaron, este juez le da lugar al intendente, al actual intendente, en el sentido de que desiste de la querella y bueno, veremos qué pasa de aquí en más. Es importante que usted lo destaque y tome más repercusión pública, quizá acá en la capital, en la ciudad no se conoce tanto este caso. Sí, yo vengo denunciando la corrupción en Rivadavia desde que asumí como diputado, dije que la corrupción mata, no por eso tenemos uno de los departamentos, el segundo más pobre del país, donde tenemos chicos que mueren por desnutrición, mucha gente que le falta salud, que tenemos problemas en las escuelas y que lamentablemente por allí vemos una sociedad, un pueblo que cada día es más pobre y funcionarios que cada día son más ricos. Y esto está a las claras que hay graves hechos de corrupción.